Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace de este video por cualquier medio cibernético. Hay recordando una ocasión que tuve la oportunidad de conocer a este señor que está aquí en su cámara, el señor Luis Raúl Martínez. Fue allá para 1994 cuando existía el Banco Financiero frente a frente al Teatro de la Perla en Ponce. La fila era un poquito larga y de verdad que a veces una fila larga del banco cuando no existía la banca electrónica que hay hoy día pues resultaba tediosa hasta que escucho una voz en particular y era Luis Raúl que llegó al banco junto con su padre darle clic a esto y Luis Raúl era especial y de verdad que donde quiera que él caminaba andaba y se paraba hacia Hale y de verdad que esos minutos, esa media hora que estuvimos en el banco más o menos de verdad que la disfrutamos y ese es el recuerdo que tenemos que tener de Luis Raúl. La alegría que siempre nos proyectaba a pesar de sus problemas. La alegría de su positivismo que él siempre nos proyectaba y siempre nos daba a pesar de sus problemas. Sus problemas de salud, sus problemas económicos, sus problemas personales cuando lo despedían de programas de televisión, cuando a veces se cerraban oportunidades hasta que él decidió utilizar el teatro para expresar su arte y expresar lo que quería decirnos a todos y cada uno de nosotros los puertorriqueños. Que no dejemos de luchar por nuestro ideal de ser mejor cada día. Que no dejemos de luchar por nuestro ideal de ser mejores personas. Que no dejemos de luchar por ser unos puertorriqueños de primera categorías de primera categorías como él los fue y que jamás, 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 jamás nos rindamos por más difíciles que sean las cosas. Ni en su enfermedad, ni en la enfermedad que le produjo la muerte, él se detuvo y dejó de luchar. Aún en su lecho de enfermo, aún en su crisis, en su crisis, por la enfermedad que padecía, él nunca dejó de hacer reír. Y eso es algo grandioso en cualquier persona. En estos momentos debe estar en el cielo haciendo reír allá a los ángeles y a los santos, junto con Don Cholito, junto con Paquito Cordero, junto con Benito Mateo, junto con Diplo, junto con una ristra de comediantes puertorriqueños que se nos han ido también. Y Luis Raúl fue de verdad que una persona que hasta verlo daba risa, hasta verlo, hasta mirarle la cara daba risa porque le hacía reír de cualquier manera. Era una persona que utilizaba sus problemas en vez de estar maldiciendo como a veces nosotros hacemos, que ante los problemas maldecimos y maldecimos, maldecimos, maldecimos y maldecimos. Él le sacó la punta y nos hacía reír. Primero la piel de los ciñones, después el rebrudo de hacienda, después los chiquititos y juguetón. Tantas situaciones que él le tocó vivir, él le sacó punta y nos hizo reír. Y eso es algo grandioso en cualquier persona. Y en mi lado personal lamenté mucho su muerte, todavía la lamento. Y de verdad que seres humanos así son los que necesitaban estos puertos ricos para seguir adelante y ser felices. Hasta pronto Luis Raúl. Y gracias por lo que hemos visto. Gracias por el grandioso arte que no tengan. Gracias por hacernos género. Y gracias, gracias por enseñarnos el orgullo de ser pauseños y puertorriqueños. De Teponce Puerto Rico y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.